FM 89 de 1, Radio Universidad. Lo tenemos a Cachorro Godoy en línea, secretario general de CTA Autónoma y secretario general de ATE. Cachorro, buen día. Agustina y Gustavo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Agustina y Gustavo, buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, otra jornada, ¿no?, de lucha, Cachorro, hoy. Sí, sí, iniciamos desde la CTA Autónoma hoy un plan de lucha con dos objetivos bien claros, exigir al gobierno un aumento de emergencia y la inmediata convocatoria del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil para garantizar un incremento que esté bien por encima de la inflación para recuperar lo perdido y exigirle al gobierno y denunciar a las empresas especuladoras formadoras de precios al gobierno que tome medidas concretas contra estas empresas porque evidentemente no lo está haciendo, la inflación va a tener un índice que va a volver a rondar este año el 100% como sucedió el año pasado y si esto no se pone freno de parte del gobierno, los perjudicados somos los trabajadores. Es inadmisible que el gobierno pague subsidios a través del dólar soja, el dólar malbec, el dólar minero, todos estos mecanismos de darle más ganancias a los grupos exportadores mientras el pueblo va perdiendo su capacidad adquisitiva y esta situación es inaceptable e insoportable. Y por eso que hoy vamos a estar... Vos sabés que cuando nombrabas el dólar soja me hiciste acordar de algo que no lo comenté ayer pero que viene el caso, con el dólar soja en realidad lo que se hizo fue borrar literalmente las retenciones, ¿no? El campo está exportando sin retenciones. Alguien hizo la cuenta por lo que se dio de más, bueno, están prácticamente con retenciones cero, ¿no? Exportando y haciendo sus negocios cuando los y las trabajadoras están pasando hambre, como bien decía Cachorro, porque básicamente el sueldo se va en comida, ¿no? La inflación en verdad para la mayoría de los y las trabajadoras, Cachorro, es del 9%, ni siquiera del 6%, que ya es tremendo igual. Exactamente. Y yo te diría, para ser más claro, el que no pagan retención es que no pagan impuestos a sus exportaciones. O sea que están siendo beneficiados y privilegiados a un sector que ya tiene extraordinarias ganancias, se las incrementa aún más. Y bueno, por eso es que lo que vos decías, que en la alimentación crece la inflación aún más. Por eso es que el primer punto de esta marcha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy serán las puertas de la Cámara de la Industria de la Alimentación, porque son esos grupos formadores de precios los que especulan trasladando precios internacionales al mercado interno y el gobierno no pone ningún límite a eso. Cuando no se pagan retenciones lo que sucede es eso, aumentan los precios internos porque no hay ningún mecanismo de ponerle freno al traslado arbitrario de los precios internacionales al mercado interno. Entonces, posteriormente marcharemos al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Economía para dejar sentados nuestros reclamos de un aumento de emergencia, de la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo y un incremento que esté por encima claramente de la inflación. Querer ponerle tope a las paritarias o seguir recortando las políticas sociales, evidentemente son dos caminos donde el gobierno beneficia a los más poderosos y perjudica a los que menos tienen. Me parece interesante también, más allá de lo que decías claramente, Cachorro, que comparto 100%, que también estas marchas para mí ponen arriba de la mesa algo que no está tan claro para el resto de la sociedad. Me parece que la hegemonía cultural, mediática, empresarial, solo responsabiliza por el tema inflacionario al gobierno, al Estado, que es verdad, tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, pero se estirpa de la problemática al empresariado. Yo un poco antes de hablar con vos decía, che, bajó el dólar blue, a partir de lo que anunció Massa, de este canje de deuda, bajó algunos pesos el dólar blue. Por lógica, debieran bajar los precios, pero sabemos que no va a pasar, cachorro, eso. Así es, y a esta hegemonía de sentido común contribuye el presidente de la Nación cuando dice que la preocupación de los docentes es que su sueldo no sea afectado por el impuesto a las ganancias, cuando dice que la preocupación de la gente no hacer cola en los restaurantes, o que la inflación es producto de el incremento vacacional de los argentinos. Evidentemente, esto no es así. No se puede gobernar ni haciendo comentarios ni hablando de otro país. Acá hay problemas concretos. Los grandes grupos económicos son los principales especuladores porque son un grupo de 20 empresas, las generadoras de precios, los formadores de precios en este país. Entonces, absolutamente identificables y se le burlan en la cara al gobierno. Y acá o hay impotencia o hay complicidad. Si hay impotencia, bueno, hay que sacudirlos para que asuman la responsabilidad que tienen como gobierno. Y si hay complicidad, bueno, hay que retomar el rumbo del 2019 porque en este rumbo que se ha perdido va en juego la vida de millones de argentinos y esto no lo podemos permitir. Soberanía y justicia social son dos postulados fundamentales necesarios para salir de la crisis. Y si no, cumplir con los mandatos del FMI y seguir beneficiando a los poderosos es hundir al país y hundir a la mayoría de los argentinos. Vos sabés, cachorro, recién hablabas sobre los dichos del presidente, ¿no? Sobre la cola para comer, digo, la gente de vacaciones. Y la verdad que no es mentira lo que dijo Alberto. O sea, se puede chequear. Hay como dos argentinas. Hay una argentina que pareciese, ¿no?, que te llenan los restaurantes, que marca récords en los centros turísticos, ¿no?, de visita. Bueno, y está la otra argentina que, bueno, que le pasa lo que acabás de describir con mucha claridad. ¿Por qué pensás que...? Sí, pero la argentina profunda. No, sí, sí. La argentina profunda no tenés que ir al Chaco o a Salta donde se mueren de hambre los niños y las niñas huichí. No, te quería preguntar, ni que hablar, ni que hablar, ¿eh?, ni que hablar. Yo te iba a preguntar, ¿por qué creés que se dan esas dos argentinas, ¿no? Entre comillas, esas dos argentinas. Acá hay un modelo de país que privilegia a un grupo de empresas muy reducidos, en su mayoría extranjeras, y que irradian, obviamente, en sus esferas de influencia. Pero esos son, de los 47 millones, que son 3 millones, 5 millones, es un número alto, pero bajo en relación a la cantidad de la población. Hay casi 20 millones de pobres en la Argentina. El 60% de los niños padece pobreza. Hay casi 10% que padece hambre. Entonces, señores, en vez de mirar los 4 millones que van a comer al restaurante, ¿por qué no miramos los 4 millones que no tienen para comer? El problema es dónde pone la mira el presidente de la nación o quién gobierna. Entonces, este es el debate. Y esto es la responsabilidad que tiene el presidente, de poner la mira en las prioridades de la mayoría y no en la de las minorías. Sí, digo, y con un país que crece. Digo, hace 3 años que viene creciendo y evidentemente, ¿no? Lo que se está generando... Dos años. Sí, bueno, se recuperó la caída de la pandemia, digo, técnicamente. 21 o 22. Pero el empleo que se ha generado es precario, es contapropismo. Exactamente. Y crece la pobreza y quienes tenemos empleo... Ayer estaba escuchando un programa que hacían alusión a la exposición que va a hacer la presidenta en Viedma el viernes cuando le otorgan el honoris causa, la vicepresidenta, perdón, Regina Fernández de Kirchner. Sí, en Río Negro. Hace un año atrás, en el Chaco, hubo una situación similar y ella hizo uso de la palabra. En esa exposición de hace un año atrás, ya Argentina daba cuenta algo que desde la CTA Autónoma venimos planteando desde tiempo antes, que en la Argentina la pobreza alcanza los sectores aún con empleo. Y esta situación de un año a esta parte se ha agudizado, se ha agravado. Entonces, de estas cosas el presidente no habla, de estas cosas no se ponen en la agenda y lo que queremos los trabajadores, y por eso iniciamos este plan de lucha, la necesidad de que estos temas se pongan en las prioridades de la agenda pública, construyendo conciencia en la población y alentando al gobierno a que cambie de rumbo. Cachorro, la última que te hago, y agradeciéndote por este ratito con nosotros, como siempre, soy muy amable con Río Universidad, ¿dónde crees que te va a encontrar este año electoral? Digo, no a vos, sino a la CTA Autónoma. Mirá, los trabajadores nos van a encontrar en el mismo punto que estuvimos siempre, como los cuatro años que enfrentamos al macrismo, que enfrentamos sus políticas neoliberales y alentando la unidad de los sectores populares para un programa de gobierno que se base en la soberanía y en la justicia social. Este gobierno que asumió a caballito de esas luchas populares contra el macrismo, evidentemente está perdiendo el rumbo, y si no lo recupera, mal le va a hacer a la mayoría de nuestro pueblo y mal se va a hacer a sí mismo. Así que en este año electoral, la prioridad de este plan de lucha, y por eso que lo ponemos en marcha, es que se recupere el sentido y el rumbo para salir de la crisis en base a la recuperación de la soberanía plena y a la recuperación de la justicia social. Eso es lo que va a posibilitar que el pueblo asuma, se empodere como protagonista y no sigan manejando, como sucede hoy, los grandes grupos empresarios apropiándose de las riquezas que generamos. Hugo Cachorro Godoy, con nosotros, gracias y nosotras, gracias Hugo por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los bienes.